Debates, opiniones, entrevistas, en tu programa Hablemos Claro Tengo el gusto en presentarles a mi invitado, vía Skype, el licenciado en periodismo Romeo Lemus Vamos a iniciar con un tema, llamémosle descabellado, deschavetado, desorientado, desubicado Cualquier cosa que no sea que tengas los pies sobre la tierra Oscar Ortiz, el secretario general del FMLN, pues prácticamente le está pidiendo al pueblo salvadoreño Que le den más diputados para el 2021, porque el nuevo FMLN va a garantizar la transparencia del manejo de los fondos Y bueno, te lo voy a poner para que escuches toda la sarta de demagogia Habla como que si nunca han sido gobierno, habla como que nunca manejaron 10 años la partida secreta O como que si hubiesen estado en el gobierno, Will, hace ¿qué? 20, 25 años, ¿no? Estimadas familias salvadoreñas Este momento de cambio demanda de una izquierda que asuma cada vez más un rol de oposición creíble Con carácter, con equilibrio y que haga el contrapeso adecuado Una izquierda que sea determinante en los grandes acuerdos de país Y que logre poner sobre la mesa mayores niveles de transparencia en el ejercicio público Este es el FMLN que competirá en el proceso electoral del año 2021 Un FMLN que dará la batalla porque se transparente el uso de los recursos públicos Que pertenecen a las familias salvadoreñas No es posible que el actual gobierno, a través de su presidente y grupo cercano Utilice los recursos del Estado de forma discrecional Los funcionarios deben entender que la ley se respeta Deben de entender que estas malas prácticas amenazan a nuestro país Y ponen en peligro las capacidades de las familias salvadoreñas Para enfrentar adecuadamente la crisis de carácter sanitario, económico y social Que actualmente vivimos Como FMLN seguiremos trabajando del lado de la gente Esta izquierda actuará de forma correcta, valiente, con coraje y coherencia Un abrazo a todos y a todas Del lado de la gente No, mira y hasta mucho espacio le diste, hasta dejaste que al final cerrara con la bandera Realmente, solo faltó que dijera, verdad Will, hace pocos días vimos, fuimos testigos Como el presidente de la república, Nayib Bukele Llegó a uno de los, digamos, monumentos a la corrupción Como él lo llamó, ¿no? Hace pocos días el presidente de la república estuvo en la presa El Chaparral En lo que debería de ser ya la presa El Chaparral Ojo, Oscar Ortiz está hablando de un nuevo FMLN De un FMLN que va a luchar por la transparencia Que va a luchar, digamos, porque se transparentan los recursos del Estado Justamente, traigo el tema de la presa El Chaparral ¿Sabes por qué? Porque Oscar Ortiz era parte del gobierno Precisamente, era parte del gobierno Cuando este monumento realmente no se pudo realizar Ahí hubo mucha corrupción Desde el gobierno del presidente Mauricio Funes Desde el presidente Mauricio Funes Y obviamente, el profesor Salvador Sánchez Serén y Oscar Ortiz se quedaron callados Es decir, no puede estar hablando Oscar No es creíble su discurso, digo, ¿no? La gente sabe, pues, que puede decir lo que sea Puede decir misa a Oscar Ortiz y el FMLN Pero los hechos hablan Romeo, ¿y tú crees que el pueblo salvadoreño les compre esa mentira Lo logren dormir y los premie con darle más de 23 diputados Como 23 le dio las elecciones pasadas? Pues Oscar Ortiz hoy quiere más, más de 23 ¿Crees tú que el pueblo salvadoreño los vaya a premiar dándole más de 23 diputados? Estaba revisando precisamente hace unos minutos Los números de las elecciones anteriores, de las presidenciales Bueno, déjame decirte que el presidente de la república El partido Gana, en este caso, porque corrió con Gana Hay que recordarnos Sacó un millón cuatrocientos mil y algo de votos ¿Sabes cuánto sacó el FMLN? Trescientos mil votos y un poquito más Entonces, yo no sé qué ha hecho hasta hoy el FMLN Dime para poder recuperar ese caudal de votos que perdió ¿Qué ha hecho el FMLN para poder recuperar esa credibilidad Que perdió ante la población salvadoreña Cuando subió los subsidios desmesuradamente Cuando la gente esperaba que fuera el FMLN Que defendiera realmente a los pobres del país Lo que hizo es subirle el subsidio a las personas Que realmente lo necesitaban Es más, le quitó el subsidio a las personas que lo necesitaban Y entonces tuvo el vuelto en las elecciones Y así hizo una cantidad de medidas del FMLN impopulares Que yo creo que la gente Para que pueda creer en el FMLN de verdad Para que le crea el discurso que es un nuevo FMLN Yo creo que debería de volver a nacer Bueno, Romeo, pero la diputada Cristina Cornejo Está haciendo caso Lo que dice su secretario general Su jefe político Pues como él dice que va a ser un FMLN nuevo Renovado Vea, que va a estar del lado de la gente Pues aquí anda una publicación en las redes sociales De la diputada Cristina Cornejo Que van a luchar con todo Con todo Para que los niños Vayan a los kinder, a las escuelas Y que vayan a recibir clases ya presenciales En pleno pico de la pandemia No sé si eso es estar del lado del pueblo O que piensan esto Que el COVID ya se terminó Lo que dice Cristina Cornejo Cristina Cornejo dice lo siguiente Los niños y las niñas necesitan ir al kinder Y a las escuelas Como FMLN Haremos lo posible para que los estudiantes Regresen a clases presenciales Pues sí, mira Son las medidas equivocadas Lo que quieren ellos Es que tal vez algunas personas todavía no creen Pero su planificación Su propósito es crear caos Mira ¿Qué crees que están haciendo Will? Aquí en California Lo que están haciendo aquí en California Es que los niños continúan recibiendo clases online Y así se van a mantener ¿Por qué? Porque saben que el regreso a la escuela Va a exponer a los niños al COVID-19 Yo no sé si Cristina Cornejo tiene hijos Yo no sé si los diputados tienen hijos menores Que son más vulnerables obviamente No sé Pero lo que sí te puedo decir es que es una medida equivocada Es exponer Sobre todo imagínate En el momento en que la pandemia en El Salvador No ha alcanzado ni tan siquiera su pico Según entiendo Entonces mandar a los niños Es un problema en este momento Es que lo que yo veo y analizo Que la única tabla de salvación que les queda La única No les queda otra A arena y frente La única tabla de salvación es Que el virus Se multiplique Lo más que pueda Que el virus Este de aquí a las elecciones En el pico más alto Y que la gente Este cayendo en las aceras En las paradas de buses Y así la gente Muy poca gente Va a ir a votar Por miedo a contagiarse Pero la gente Voto duro de ellos Ellos si hay muertos Pasan encima Ellos si hay paros de buses Si tienen que irse todo el día caminando Se van caminando Pero van a votar La gente Hueso colorado de ellos Pues te voy a decir Que si esa es la única manera Que ellos están pensando O si ese es su cálculo político Están completamente equivocados Si a eso lo están apostando Va a ser un total fracaso Te voy a decir por qué Porque en primer lugar Ojo Las personas Will Del FMLN Y del partido Arena En su mayoría De los huesos duros Estamos hablando Porque los jóvenes Tienen más flexibilidad política Son Personas adultas Mayores Peligroso exponerlas En una situación como esta Pero Donde se equivocan Completamente es Yo no sé si tú Compartes conmigo esta opinión Pero los simpatizantes Del presidente Nayib Bukele Son De alguna manera Ya hueso duro Es el partido político Nuevas ideas Que tiene Un caudal de votos De hueso duro Históricamente más grande Que el FMLN Y el partido Arena Pero todo lo que están haciendo Apunta Va encaminado A eso La sala de lo Constitucional Le arrancó brazos Pies Cabeza Al gobierno Y lo tiene como Como cuidandero De hospitales Prácticamente Solo cuida Y los que se van enfermando Y tampoco le vamos a dar dinero A la Asamblea Legislativa No le vamos a aprobar préstamo Lo tienen acorralado Los diputados En la Asamblea Legislativa También que no le aprueban Ningún decreto De sección Ni Ni Una cuarentena especial O sea Todo Todo Lo que está en el entorno Se ve y apunta A que ellos quieren Que se alargue Que se multiplique Que se contagie Más gente Y que logre llegar esto En un caos a febrero Pues Esa Es una locura Que yo pienso Porque Mira pues El andamiaje Lo que se está dando En el entorno Imagínate Lo que dice La sala de lo Constitucional Que no le puedes Quitar la movilidad A nadie A nadie A nadie A nadie Yo Le recomiendo A nuestros amigos Televidentes Que vean La última cadena De radio y televisión Del presidente Ahí explicó Realmente Ahí yo dije Desnudó Lo puse en un video Desnudó prácticamente No solo a la Asamblea Legislativa Sino también a la Corte Suprema De Justicia Porque fíjate que Un poco abonando A lo que tú estás diciendo La Corte Suprema De Justicia Le quiere mandar Al Ejecutivo Para que vaya A negociar Legislación Así lo dijo El presidente Con la Asamblea Legislativa Es decir A que vaya A rogarle Pues ¿Verdad? Para que le dé Legislación Para poder enfrentar Este tipo De emergencias No En el artículo 32 Parece que lo mostró El presidente De la república No sé si es el 32 Del código de salud Dejaba claramente establecido Que el ministerio de salud Puede establecer cuarentenas Lo que están haciendo Ciertamente Los que están invadiendo Las funciones del ejecutivo Son los diputados No el ejecutivo Las funciones De la Asamblea Legislativa Porque en materia De legislación Todas las facultades Las tiene El presidente De la república Solo que no Le han dejado aplicarlas El caso clásico Es La cuarentena Que le dijeron A través de las resoluciones De la sala De lo constitucional Que él no tiene Nada que hacer Como tú dices Es como que fuera El presidente Nayib Bukele El director De una A ver De un hospital O que fuera El dueño De una empresa ¿Verdad? O el director Del hospital Del seguro social Y de repente Ahí los que mandan Son los sindicalistas ¿Verdad? ¿Tú te recuerdas Que el presidente De CEPA El señor Anlicker Dio instrucciones A todos los ministerios Y a todo CEPA Que ya no Se suscribieran A la prensa Gráfica Y el diario de hoy Y que no lo Prácticamente Que no lo compraran Así como El presidente Duarte ¿Te acordás Que decía Que no compraran El diario de hoy También en su época? Este ¿Y le puso El diablo de hoy? Pues al parecer A los diputados No les gustó mucho A los 60 malos diputados Que Imagínate cuánta Plata Va a perder Ahí esos medios Porque cuánto Ministerio Hay en cada Escritorio Te ponen Dos periódicos La prensa Y el de hoy Y eso Es una cantidad De periódicos Solo para el gobierno ¿Verdad? Más Es que cada diputado En la asamblea Le ponen Como cinco Periódicos Te ponen La prensa gráfica El diario de hoy El mundo El colatino Y también ese Del de deportes ¿Cómo se llama? El gráfico ¿Ah? El gráfico O sea Hasta de deporte El gráfico Entonces Vinieron los diputados Y dijeron Bueno ¿Cómo nos sacamos Esta pedrada Que El gobierno Le está pegando A A la gente Que nos apoya A nosotros Para 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 Seguir ganando Elecciones Y vamos a ver La foto Número 13 Tuit del presidente Nayib Bukele Régimen de excepción No hay tiempo Para votar Estado de emergencia No hay tiempo Para votar Fondo para Para hospitales Equipos de protección Medicamentos Agricultores MIPIMES Personas que perdieron Su empleo Sector Informal Veteranos No hay tiempo Ah Pero la campaña Esto en relación A contestar El tuit De la asamblea Legislativa Con ocho votos La comisión Política Acuerda Crear Una comisión Especial Que investigue Acosos Que está sufriendo Periodistas De diferentes medios De comunicación Debido a su trabajo Y línea editorial Entre otras situaciones Y también El uso de troles Con recursos públicos En contra De opositores Ahí les dice el presidente Que tiempo para Para ese montón de cosas Que les digo Y no tienen Pero para armar Una comisión especial Para La gente Cuando transmiten en vivo La plenaria Son miles De insultadas Que les pega Pues Van a arropar Parejos Todos los que Entonces el presidente Les dijo Dijeron que eran Troles Las elecciones Pasadas Y los troles Les pegaron Esa gran penqueada Que bueno que no entiendan Hombre La verdad es que Por eso es que perdieron Las elecciones anteriores Y que bueno que No terminan de entender Y que sigan pensando Que son troles Bueno mira Will Primero referirme Al tema de la decisión De Federico Van Liker Respecto a los periódicos Ok Para que tu vas a seguir Comprando periódicos Que ya no se leen Y sobre todo Si hay noticias De dudosa reputación Digamos Noticias que son Medio Verdades Medio mentiras Ahora Pues obviamente El presidente tiene razón Los 250 millones de dólares No terminaron de asignar El dinero Para las partidas presupuestarias Es decir No terminaron de asignar Los 250 millones Que se aprobaron Para el destino Que están Aprobados A pesar de que El ministro de Hacienda Cumplió su tarea Pero ya andan diciendo De que le aprobaron 250 millones Al presidente Para los desmovilizados 250 para Enfrentar la pandemia 200 No se cuanto Para la alcaldía Es decir Están hablando Como que si ya tuviera La plata el presidente Y ahí es donde Confunden a la población Y ahí es donde Hay que insistir Y ayudarle A la población Humildemente A que Entienda esos temas ¿No? Porque una cosa Es la aprobación Otra cosa Es la ratificación Y otra cosa Hay que aprobar La designación presupuestaria Para cada uno De estos sectores Para los cuales Va referido el decreto Eso no lo hicieron Como dice el presidente Bueno ahí están las pymes Por cierto No lo hicieron Pero si formaron Una comisión Tan rápido Una comisión Para investigar La supuesta persecución De los periodistas Miren Yo le quisiera decir A los periodistas Que no sean tan ingenuos Yo redactaría Un documento Y se lo llevaría A Rodolfo Parque Y a la comisión Política Diciendo Los señores Por favor No se metan en eso Es Cada cosa Que ellos hacen Lo hacen con las patas Pues hoy en entrevista De Nacho Castillo En esta semana Llegó el diputado De la asamblea Presidente de la asamblea Legislativa Mario Ponce Y en la pausa comercial Se le salió Una de las tantas intimidades Que se salen En las pausas comerciales Y te voy a poner ahí Lo que dijo Video número 10 Niño, niño Fíjate que salí Con un dolor de cabeza Perdóname La reunión Muy maratónica Sí, es que mira Yo siento que Aquí como no estamos grabando No Pero te digo Mira yo creo que Ahí hay que hacer preguntas más Pero siento que Parque Se le ve el hígado Por encima de todo Pues sí, está bien El pleito Pero él lo lleva Y lo expresa en las cámaras Y el problema Es que nos lleva Todos de encuentro Y el problema El problema es Es Will Que acaba de decirnos El presidente De la asamblea legislativa Que él no tiene carácter Eso es todo Que ahí el que mande Es Rodolfo Parker Le tiene miedo Fíjate bien Le tiene miedo Porque eso no se lo dice No se lo dice a él Así en persona Tuvo que haberlo hecho Así en la intimidad Con Nacho Castillo Ahí sí dice la verdad Esa es la verdadera realidad Ese es el pensar De Mario Ponce Él se está sintiendo Intimidado Desplazado Por Rodolfo Parker Realmente Y tiene miedo De callarlo De llamarle al orden Porque lo que hace Es arrastrarlos A todos Dice Y no he visto Yo a Mario Ponce Poniendo en su lugar A Rodolfo Parker En la asamblea legislativa De hecho lo vi en la comisión Hoy como que sin nada Pero creo que dijo Una gran verdad Porque en realidad Rodolfo Parker Es una persona Que escupe espuma En contra del presidente En cada discurso Prefieren aguantarlo Como Mario Ponce Pero Qué pena por Mario Ponce Porque la verdad Que Delata Y denota En esta intimidad Que tuvo con Nacho Pues obviamente Quién es él En la asamblea legislativa El que no manda El que no toma las decisiones El que se siente Como un niño regañado Cuando se pone a la par De Rodolfo Parker Y de Norman Quijano Quizás porque tienen Más edad que él Quizás porque cree Que tienen más experiencia Quizás porque él No se siente capaz Pero creo que Debería de Demostrar realmente A mí me gustó El estilo Como comenzó Mario Ponce Incluso cuando fue Tú te recuerdas A casa presidencial A conversar con el presidente Pero rápidamente Lo aterrizaron Lo aterrizó El poder fáctico El poder económico Y por supuesto Los compañeros estos Que tienen maleada La mayoría de diputados En la asamblea legislativa Los que hacen Chanchuvios Trances Y todo eso Romeo El día de hoy Un periodista Muy famoso De apellido Castellanos Sacó una noticia En Canal 21 Este es un video Cortesía de Canal 21 Así Que a mí me ha dejado Bastante Bastante Sorprendido Con esta noticia Habla el periodista En la nota Periodística Que la alcaldesa De Arena De Santa Ana Se va a gastar Cuarenta mil dólares En una parada De buses Romeo Veamos el video Número 14 Niño Del FMLN Que hicieron medio túmulo Parece No me recuerdo De donde es el alcalde No sé si tú te recuerdas De ese túmulo Círculo Que el partido Arena Hizo una inauguración De un túmulo De una obra Pues verdad En uno de los municipios Y resulta que era La mitad del túmulo Tremendas obras Que se está despachando El partido Arena Mira Lo vergonzoso Es que lo diga Verdad O sea Me imagino yo Que al final Si haces la auditoría Pues no va a arrojar Ese monto Pero habrá que ver Que tiene esa parada Que cueste cuarenta mil dólares No sé Cómo va a ser Pues o sea Uno se imagina Tal vez una Pero ni una parada De buses Creo yo De los países más avanzados De Europa Italia Francia Inglaterra Creo que cueste Tanto dinero No sé si vaya a ser Una parada Donde haya Conexión de USB O señal De Wi-Fi No sé Tal vez así Podría ser creíble Aunque ahora Hasta la tecnología De ese tipo Está barata O sea Pero el presidente Bukele Como anda en la jugada En todo Se anda fijando Todo lo que anda En las redes Él lo está viendo Pues Publicó su punto de vista Con respecto a esa obra Monumental Millonaria ¿Verdad? Y te voy a poner Lo que publicó El presidente Bukele Y tiene mucha razón En lo que publica El presidente Bukele Porque ahorita A la alcaldía No está entrando impuesto El gobierno No les ha depositado El FODES Porque los diputados No le han dado Los préstamos Y Dice Bueno Veamos lo que dice El presidente La foto número 17 No han recibido El FODES La recaudación Ha bajado Y no creo Que sea cooperación Para esto Están usando Los fondos COVID ¿Hará la asamblea Legislativa Una comisión especial Para investigar El uso De estos fondos? ¿No dicen Que quieren Transparencia? Yo creo Bueno El FODES Es un dinero Importante Yo creo Que se ha autorizado Para que ellos Puedan utilizar Parte de eso Para enfrentar El COVID Pero La verdad Es que Ahí hay mucha Tela que cortar Mira En esta pandemia Hay que investigar Bastante Respecto al papel Que están jugando Los alcaldes Porque ese plan Que desarrolló El partido Arena Del plan Cero COVID Creo que se llamó Podría ser un plan En donde se esté Despilfarrando Dinero Donde se esté Botando el dinero Estos son dos Analistas políticos Que están Contra el presidente Y que en todos Los medios De comunicación Que van Ellos van a meter Saña Ponzoña El cuchillo El machete Y a ver De que manera Le cambian La mente A la gente Para que siga Votando Por lo mismo De siempre Veamos El video Número 11 Mira Yo creo Que el presidente Debería tener El valor suficiente Para desaparecer La fuerza armada Mejor Porque esto Esto la desaparece Ya automáticamente Eso de poner Porque esa es una división A la fuerza armada Eso de poner Los jóvenes Son los buenos Y los viejos No sirven ¿Verdad? Después de la guerra Nacieron los buenos Antes de la guerra No eran buenos O sea que los 50 mil militares Que murieron en la guerra No sirvieron para nada Los están enterrando Ahí Toda la historia Este O sea La fuerza armada No es nueva No ha cambiado Tiene casi dos siglos Y así va a seguir O sea Aquí no hay una nueva Fuerza armada Aquí hay una fuerza armada De dos siglos Si la quiere hacer Desaparecer El presidente Mejor hágala Desaparecer Y no esté gastando Tanta plata En propaganda Porque lo que quiere Es prestigiar al ministro Como ya lo van a interpelar Por lo que hizo en febrero Y de seguro Debería intervenir La fiscalía Mire Alcancé a escuchar Que dijo La nueva fuerza armada Nacida después De los acuerdos de paz La fuerza armada Que nació después De los acuerdos de paz No es la fuerza armada Actual Del presidente Bukele Porque esta fuerza armada De hoy Con ese equipo Que tiene En el alto mando Son los que le juraron Lealtad al presidente Esa es cosa distinta Diferente Incluso Los que enfrentaron El conflicto armado Y diferente De los que nacieron Después de los acuerdos de paz Que fueron gente Disciplinada A estos Que son gente Humillada Sometida Al presidente Que le juran lealtad Ese es un punto Lo otro Todo este Echambre De esa publicidad Es simplemente Porque quieran Apoyar Al abusivo Institucionalmente Hablando Ministro De la defensa Nacional Que llegó A invadir Armado Con equipos De combate A la asamblea Legislativa Y quieren armarle Un perfil Diferente A la visión Que todo el mundo Recordamos De haberse metido A la asamblea Legislativa Por eso Por eso Es que Estas Postes Estas películas En realidad Yo me pregunto Y la nueva fuerza armada A la que se refiere Es algo Donde les están enseñando Modelaje O posar Porque eso es lo que sale Haciendo el ministro Ahí voy con un camastrón Al rato Va otro ministro Con el mismo camastrón Cargándola Y con las mismas señores En el mismo escenario O sea que Esas poses Eso es la nueva fuerza armada Esto es Ese ministro Esa es lo que Nos están enseñando Y después Aparecen que cargan Un bulto La habilidad Para ser ministro De la defensa Es ser cargador De bulto Y ser bueno Para modelaje Justo te iba a preguntar Eso Que certificaras El dato tú Porque mira Con esa falsedad De la cifra De muertos De parte de la fuerza armada Denotas Que ellos Que esos dos tipos Ronald Humaña Y Ulises del Dios Guzmán Pero principalmente Ronald Humaña Que dijo esa cifra Denota De que ellos Inventan cosas Mira Todos conocemos La historia De Ronald Humaña O sea Es penosa pues O sea Es vergonzosa Para el país Entonces Creo que Que venga a decir Ronald Humaña A inventarse una cifra De Bueno Cuantos 40 mil muertos Más de la fuerza armada Así como está inventando Esa falacia Inventa cualquier cosa Te voy a decir una cosa A ese ministro Actual No necesita prestigiarlo Nadie Él solo se ha prestigiado Eso que hizo el ministro En la pandemia Y en la emergencia De la última tormenta tropical Que pasó en el país De cargar el camastrón Y andar con las señoras Yo nunca lo había visto Jamás había visto Un ministro Yo había visto Generales de Botapirgas Ministros Que ciertamente Modelaron Pero nunca había visto Un ministro Tan cerca de la gente Si es que Es que hay que entender El término del presidente Obviamente Para Digamos Para que sea una nueva Fuerza Armada Es decir Tendrías que Hacer un nuevo capítulo ¿No? Totalmente No Él se refiere Cuando Como cuando tú Dices voy a ser Un nuevo ser humano ¿Ya? Si antes Hiciste cosas malas Y todo eso Pues obviamente Lo que quiere es Decir señores La filosofía De la Fuerza Armada La Fuerza Armada Va a ser un instrumento Porque la Fuerza Armada Es un instrumento Un instrumento Para el bien Positivo Con Acercamiento a la población Debates Opiniones Entrevistas En tu programa Hablemos Claro